Bueno, creo que puedo aportar experiencia, puedo aportar conocimientos, evidentemente. Y un poco, como yo también he sido y estoy siendo ahora mismo promotor de mi propio proyecto, pues entiendo que hay gente que necesita ayuda y básicamente donde les puedo ayudar es eso. Pues aparte de no olvidar conocimientos y ciertas habilidades, que si no las olvidarías de no ejercitarlas a lo mejor, siempre el innovador tiene muchas cosas que enseñarte. Y creo que hay una sinergia entre los dos que hace que, bueno, al final ganemos los dos, no solo gana él. Primero, que pidan ayuda. Es un poco de más decirlo aquí porque si están aquí es porque precisamente la van buscando, no van buscando la mentalización. Y segundo, que nunca olviden la parte marketing-ventas. Y no es porque yo me dedique o sea en mi área de especialización, pero es muy importante saber colocar un producto en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!